Se va quitando poco a poco telarañas No ha dormido esta noche, pero no está cansada No miró ningún espejo, pero se siente toda guapa Hoy ella se ha puesto color en las pestañas Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti Que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper Con un solo portazo Hoy vas a hacer reír porque tus ojos se han cansado de ser llanto De ser llanto Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti ver Que lo has logrado Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer Hoy vas a mirar pa'lante que pa' atrás ya te dolió bastante Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira como pasa Hoy nació la mujer perfecta que esperaba a rotos e incudores Las reglas marcadas, hoy ya calza los tacones Para hacer sonar sus pasos Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti Que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño Hoy vas a conquistar el cielo Sin mirar lo alto que queda del suelo Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo Y sea largo Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti ver Que lo has logrado Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti Que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño Hoy vas a descubrir que el miedo se puede romper con un solo portazo Hoy vas a hacer reír porque tus ojos se han cansado de ser llanto De ser llanto Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti ver Que lo has logrado ¡Hombre! ¡Sí, sí! ¡Suscríbete al canal!